Pintame la cara, yo también te voy a ayudar A ver quién más provoca carcajas Tú y yo payasos fantaseando por su amor Y ella vive, vuelve la mirada Así, la ironía de este cuento Ambos estamos expuestos a una burla emocional Y sé, a mí no me cabe duda Que no va a ser mía ni tuya Pero déjennos soñar Amores, que causan las chanzas Señalas, se ríen así sin piedad Pero son, amores, ingenuos Despierta, sarcasmo en la vecindad Hola, aparentemente Ella es feliz Y se duplen de frente De ti, de mí Y que parezca gente Una careta no disfraza el dolor El rostro alegre mientras llora el corazón Somos dos payasos Y un circo de amor Así, la ironía de este cuento Ambos estamos expuestos a una burla emocional Y sé, a mí no me cabe duda Que no va a ser mía ni tuya Pero déjennos soñar Amores, que causan las chanzas Señalas, se ríen así sin piedad Pero son, amores, ingenuos Despierta, sarcasmo en la vecindad Hola, aparentemente Ella es feliz Y se duplen de frente De ti, de mí Y que parezca gente Una careta no disfraza el dolor El rostro alegre mientras llora el corazón Somos dos payasos Y un circo de amor Mmm, tu príncipe otra vez ¿A quién? ¿Y le gusta mi bachata, amiguita? Ajá Suena, no, 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 no Una careta no disfraza el dolor El rostro alegre mientras llora el corazón Somos dos payasos Y un circo de amor El rostro alegre mientras llora el corazón